Música Y muy buenas a todos yo soy Mao y estamos otra vez en la serie más original de Minecraft Y bueno estamos aquí en este lugar raro porque bueno en los clips, mini clips del capítulo que iba a ser este Pues se han borrado pero no preocuparse no había hecho absolutamente nada solamente habíamos partido de la casa o la basecilla o la pseudo casa Esto cuánto render está, está 8, bueno regular no Y hemos venido desde aquí, nuestra casa está por allá y hemos venido así derecho hasta aquí Y bueno estamos en búsqueda de una aldea o un como se llama, un templo del mar Y bueno hemos parado aquí porque hay un cúmulo de vacas bastante grande y no, no me refiero a esas, me refiero a estas Madre mía Willy Están muy, son demasiadas, son demasiadas pero bueno vamos a matar primero estas que no las he visto Tengo arco, no Hmm Interesting y bueno nos hemos encantado cosas con hierro, habíamos perdido nuestras cosas pero como habíamos ido a minar Bueno yo había ido a minar fuera de cámara, pues eso no, que ahora tengo bastante hierro y ya está Bien vamos a matar a todas las vacas que vemos aquí porque allá ya tenemos Las estamos criando como buenos padres de diferente especie Y no nos merece la pena dejar estas vacas aquí así que nada Vamos a buscar lo que viene siendo cuero básicamente, de masacrar a estas pobres vacas, pues cuero es lo que buscamos Y ya está, bien hemos escuchado un esqueleto por ahí así que hay, hay cueva por aquí Pero bueno la otra vaca no sé dónde está Wow, que demasiado eh Por aquí abajo debe haber una cueva o algo raro pero no vamos a bajar porque este no es Ese no es el capítulo para buscar minas compañero Necesitaríamos un Un De estos del agua Rápido eh, rapidísimo pero bueno Posiblemente la mejor forma de buscar un templo del agua sería con pociones de visión nocturna Ya que bueno vemos mejor Bajo el agua con eso así que bueno Hasta que no hagamos pues no compañero Bueno Llevamos también bastante comida, tenemos 24 pero bueno Ya matando a estos pues ya se nos subirá nuestras Unidades de comida gratis Por la cara For the face For the face Face su senpai Y esta es la última creo Y nada 13 de cuero Nada, 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 nada mal Y bastante comida Bastante, bastante comida Vamos a ir en Wow Pues ahora no sé para dónde ir eh No sé si ir hacia allá O hacia allá en barco Me he traído un barco porque eso no Por si me apetecía irme muy muy lejos Que parece que si va a ser Pero bueno tenemos las coordenadas Así que no tenemos nada que temer Podemos Un poco de carbón Por si necesitamos hacer antorchas rápido Esas cosas bastante nazis Llevamos todo el equipamiento de hierro Protección 1 Eficiencia Bueno esto es un breaking Porque el retraso me pudo Y no la encanté bien Y tal no Y nada Esto lo tenemos en hard Ok Así como me gusta a mi Y bueno Había dicho el capítulo anterior creo Creo que un capítulo O dos capítulos anteriores Había dicho que tenía una sorpresilla Y es que iba a instalar un mod O más o menos algo parecido a un mod Y ya lo he hecho Y a ver si podemos verlo de momento Y ahí está Tenemos el Cute Mod Models Eh What? Me ha dado un Iron Ingot Y me he caído Porque soy retrasado mental Tenemos el Cute Mod Models Ya que se adapta un poco más A la miniatura de la serie y tal Porque muchos decían ¿Dónde está mi Loli Creeper? ¿Dónde está mi Loli Creeper? Ok esas me explotan todavía Y bueno Me habían dicho que si ponía El El Mob Talker Obviamente no Porque en primera El Mob Talker es como para un Una Bueno Ni siquiera una serie Sino para Para estar en creativo Porque si no Pues obviamente te atacan ¿No? Uno si tiene un Mob El Mob Los Mobs te atacan Así que Oh Ok Ese arquero tiene Punch Ese arquero tiene Punch Wow Se nota Vamos Venga Es un Enano Es un Enano ¿Verdad? Es un Enano Vaca Protégeme del Enano Ya ni sé a dónde iba yo What? Wow 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 ¿Qué ha sido eso loco? Me van a matar Me matan Hmm Bueno Bueno Si logro Si logro Interceptar la comida Bien Me regenero de vida Y no sé exactamente De dónde acabo de venir Creo que es de ahí Donde acabo de venir Pero bueno Da igual Siempre Siempre podemos Irnos al mar Y ya está Creo que sí Acabo de venir por ahí Puede ser Me suena a esa bajada Pero bueno Vamos a ir para allá Por si acaso De todas maneras Si nos encontramos Con la misma Estructura Pues nos vamos A otro lado Y ya está Y nada Estaría bastante bien Que nos encontráramos Una aldea Una aldea Estaría bastante bien Y así nos podemos Encontrar Cosas satánicas Digores Popovich Pues mejor no Mejor Nuestro Nuestro dios Popovich Y nada Nos encontramos aquí Más vacas Claro que sí compañeros Si las vacas me quieren Dar más cuero Yo no les voy a negar Así que nada Que por cierto Creo que ya va a salir Otra nueva Wow A ese lo he matado De un golpe Va a salir otra Snapchat De Minecraft Y no sé Qué es lo que van a poner Exactamente Supongo que Fixeo de Erroris Y esas cosas Pero bueno Bueno veo que De momento No encontramos Prácticamente Oh fuck Ok ya La bruja LOL LOL En fin Dios Me ha dado lentitud Verdad En fin Viendo que no encontramos De momento Casi nada What Vamos Vamos a calmarnos Y voy a cortar un momento Y cuando encuentre algo What Cuando encuentre algo interesante Pues Volvamos Wow Wow No No puede ser Compañero ¿Es en serio? Esto puede Esto debe ser una broma Loco ¿Cuántas junglas Me he encontrado En esta serie? ¿Cuántas junglas? Loco Antes no se encontr... O sea Antes no se encontraba Wow Wow ¿Qué me estás comentando? Loco ¿Están acribillando? ¿Están acribillando? ¿Alul? Wow Ok Me han recibido Perfectamente 10 de 10 Me han recibido Aquí en la jungla Es que no tenemos Nada que hacer En la jungla En realidad Así que Pasando de ella Pero ¿Cuántas junglas Me he encontrado? Loco Me están saliendo Hasta en la sopa O sea ¿Sabes? O sea ¿Sabes cuando Cuando vas a desayunar Bajas tu cereal favorito Y te parece Ahí Jungla Jungla Y os O sea Y es como ¿Qué me estás comentando? Loco Aros de jungla Y tú Vale I will take it Pero nada Vamos a pasar de esta jungla Y a ver si Encontramos algo Un poco más interesante ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, aldea! ¡Madre mía! ¡Eh! Pero están atacando A la aldea ¡Lol! ¡Oh, fuck! ¡Madre mía! ¿Te he encontrado El truco? Compañero Bien, bien, bien Me encanta Me encanta Me encanta Es la primera aldea Que tenemos Pero esto Hasta toman por culo Así que nada Vamos a Así no Vamos a Vamos a tomar Unas coordenadas Por aquí Vamos a matar A ese zombie Vamos a asegurar La integridad De los aldeanos Y me encanta Me encanta Muchísimo Deberemos iluminar Esto pero No tenemos suficiente Carbón Sobre todo Carbón Ya que De los otros Si que tenemos Wow Tenía mucho Sin ver una aldea Con esto Parece que las han arreglado Muy bien Pero nada Vamos a sacar Madre mía Está demasiado grande Esperamos que tenga herrería Porque si no Va a ser una tremenda caca Pero bueno Al menos ya tenemos aldeanos Tenemos aldeanos Y creo que con estos Podemos reproducir Que hace Es animal Animal Ok Me mata Que asco Los enanos A ver si arreglan Esto en esta nueva Versión Porque es que Son un asco No les puedes pegar Y van Todos rápidos Ahí Todo fast Todo furious Y no sé Te parten la cara Vamos a tomar Un árbol de estos Serán torchas Y vamos a poner Por todos los alrededores No quiero que estos Alianos les pase Absolutamente Nah Ahora solamente Faltaría encontrar Un templo del agua Me haría bastante Interesante Encontrar uno Y hacer una granja Ahí Porque según A lo que yo sé Sacas un montón De materiales Con eso Pero Bueno Tenemos aquí A los modelos Del kit Mad models Ok Con cerdo Con pollo Estaría bien Que hicieran un mod Que les cambiara La voz también Estaría bien Tú que me das Uh 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 Wow Cuántos 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 trabajos Tiene este LOL Ese me interesa Ese me interesa Ok Me había asustado A ver Son 15 Bueno Me interesas un poquito What Ok Por cocinarlo Va a ser que no Compañero Estafadora Tú Ok Un breaking No es que me interese Mucho Ya que es un encantamiento Que sale muy a menudo Pero bueno Esta es la herrer Oh Herrera Entonces si hay herrería aquí No Esta es cocinera LOL Me había confundido Me había confundido Lo había visto al revés Ok Esta es la que tiene Muchos encantamientos Vamos a ir al otro lado De la aldea A ver que nos encontramos A ver Tú Tú Farmer Oveja Por unas sisayas 3 En serio Herrera y niga Are you shitting me Eh Eh Aquí está lo que quería Aquí está lo que quería Lo he visto Lo he visto Lo he visto Si hay herrería Mejor que mejor Pero creo que no hay Ok Ok Esta es la que hemos visto What the fuck No están los demás LOL Estarán enterrados A ver Espera Que puede ser Esto es Minecraft Esto es Minecraft Bitch Pues nada Habrá que entrar Por el techo Como Santa Claus Y ya está Fácil Ho ho Motherfaka Y ya está Flame Vaya caca Es bastante caca Ese encantamiento Pero bueno Aquí Aquí señorita No se preocupe Yo le saqué Todos sus libros Y ya está Y así como vine Me voy Feliz Navidad Bitch Y ya está Me voy por el techo Ok Aquí hay más Aquí hay más Así que Debería Hacer un poco De parkour Esto para que no vengan zombies Y se la coman Es por su bien Señorita Esta de aquí ya teníamos Es otra Es otra duplicada ¿Verdad? Buah A ver ¿En serio? ¿En serio? Pues nada A ver Por aquí otro Y aquí otro Y Really 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 A ver Ahora Santa Claus No deja ningún Techo roto Así que nada ¿Qué tenemos cultivos? Vaya cultivos O sea Compañero ¿Cómo vienes aquí? Y recoges todo esto O sea What the fuck is this shit Nica Pero bueno Nos vamos a llevar las papas No nos vamos a llevar todas Por no molestar a los aldeanos Pobrecitos En realidad no Que les den por culo Así que nada Zanahorias Papas Sí Tienen remolachas Bueno remolachas Creo que eran betabeles ¿Sabes? Betabeles Y oigo Ok Estos son Bedroot Que en inglés son remolachas ¿Sabes? Y aquí betabeles ¿Y tú? ¿Qué me estás comentando? Pero bueno Es lo que hay A ver Esto ya lo hemos saqueado Eso también Esto de aquí al lado también Habrá algo por aquí Ok Casi me rompo las piernas Y me muero Pero Vale mucho la pena Creo que aquí No había nada Puede ser No Deberían poner un cofre ahí A menos con un poco de resto No algo por lo parecido Pero de momento ¡Eh! Te he pillado Te he pillado Te he pillado ¿Quién eres tú? Mira Tú eres el clérico Te he estado buscando a ti Oro por esmeralda Y carne de sombra Carne de sombra Me 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 atrae Me atrae Muy rico linamente ¿Tú qué? Ok Esto Un bricking Perfecto Tú esto Tú Me atraes también A ver ¡Eh! Bien Hago esto Hago esto Para obtener La mayor cantidad De cuero Porque de todas maneras Aunque tengamos Muchos libros Ya Eh Bueno A ti ya te había visto No me mires No me mires No me mires Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Ok En fin Ok Eso por aquí Yo creo que ya hemos saqueado Todo Bueno saqueado Eso suena muy feo Ya hemos explorado Explorado Boludo Y tomamos lo que queremos Así que nada Ya está Nada Vamos a guardar otra vez Las coordenadas Me creo un poco imbécil Como para olvidarlas O borrarlas O X cosa Y nada Ha sido bastante worth Es bastante worth Y necesito comer Necesito comer Pero bueno Ahora La pregunta es ¿Cómo nos llevamos Estos aldeanos De aquí? Por portal Evidentemente Pero vamos a necesitar Una de Una de tiempo Para hacer portales Vamos a tener que iniciar What? 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 Is this shit? Nigga Esta aldean What the fuck man? Pues nada Oh Aquí hay muchas ovejas Hay muchas ovejitas Wey Es un bosque Jamás había visto Una aldea En un bosque O sea Se nota que no sea una mierda De la nueva versión Ahora me entero Que estamos en un bosque En medio de la nada Y hay una aldea Ahí en medio Living viva Fuck aquí Fuck you Ya está Se violan entre ellas Y nadie va a saber nada Ahí Secreto en la montaña Dos el retorno Película reboot 100% real No faker Así que nada Vamos a ver si Podemos encontrar Un trocito de playa Por ahí estoy viendo Y a ver si podemos Explorar los alrededores Para ver si hay Un templo del agua Que vamos Si ya nos encontramos Aquí La aldea Y el templo del agua Vamos más que chutaos Así que nada Vamos a ver Que aquí los botes Van Un poquito mejor Supongo Ok ahora Ahora ¿Ese será un templo del agua? Ya lo digo Creo que esto Lo podemos explorar mejor Con Con píldoras De cocaína No Con Es que no se ve nada No se ve nada Debería empezar a hacer Pociones De visión nocturna Que A ver Ya tenemos zanahorias Y tenemos oro Por lo que Podemos hacer Vamos O sea Fácil Esas pociones O sea Creo que se hacen Con pepitas de oro Y zanahorias Puede ser Creo que si ¿Y eso que es? ¿Lol? Ah ok Es una Es una cueva Es una cueva Es una cueva Es una cueva Bueno Esa es una cueva Así que nada De reversa Y ya está Ya no se de donde he venido Pero como hemos guardado Las coordenadas Me importa Más bien poco Así que nada Vamos a explorar un poco Alrededor de las islas A ver que encontramos Y tal Pero bueno Dije que iba a poner Un montón de antorchas En la aldea Y nunca hice nada Así que Bueno Bien Bien hecho Mausander ¿Se me está dificultando La rendiración del mundo? ¿O qué pasa? ¡Oh mi pez es una mierda! Y ya está Pues nada Parece que no hay Nada tan especial Por aquí No Y más bien Esto parece una isla Pero nada Posiblemente por aquí Habrá un templo Pero posiblemente También no lo estoy viendo Por eso ¿No? Porque necesito Necesito Pociones ¿Eso qué es? Ah ok Ahora Pues nada Lo vamos a dejar por aquí En este bosque raro Que ¡Oh! Es el bosque de las flores ¡Oh! Es de las flores ¡Oh! ¡Oh! A ver De las flores ¡Buah! Pues me llevo unas cuantas A ver Vamos a dejar Algo Como esto 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 Y esto Por ejemplo Nos vamos a llevar Un poquito de flores Porque Estaba buscando tintes La otra vez Para las ovejas Y no me vendrían Nada nada mal Y más estas Que son Que puede sacar Mucho tinte De estas De estas De las de doble bloque Así que nada A esta también Le voy a Le voy a marcar Las coordenadas Así que nada Lo dejamos por aquí ¡Oh! ¡Florecitas! Así que nada Espero que les haya gustado De ser así Dejad un comentario De que les ha parecido Y ¡Wow! ¡WTF! ¡Mien! Esto está lleno Así que nada Yo soy Mau Y nos vemos Hasta la siguiente ¡Suscríbete!